1, 2, 3 2% de las personas que ve mis videos que no está suscrita, así que te invito a que te suscribas y estés atento a todos los nuevos métodos que yo les estaré trayendo en este canal, así que bueno vamos a empezar de una vez con las 3 páginas para ganar dinero por internet vamos a empezar gente bueno como ustedes ya saben son 3 tipos de páginas en las cuales pues he trabajado he utilizado y tengo totalmente pruebas en las cuales yo he utilizado estas 3 páginas para nosotros poder ganar dinero, pero inclusive les voy a enseñar como nosotros podemos ingresar y como podemos empezar a trabajar en esta página, ahora bien estas 3 páginas tienen 3 modelos de negocios diferentes, son totalmente diferentes no tienen ninguna relación con ninguna de las otras y nosotros estaremos haciendo 3 métodos diferentes, la que mejor sea para ti podrás utilizar y si quieres utilizar las 3 pues bueno estaría genial hay una que es muy famosa que me imagino que la conocen pero yo les enseño un método de como podemos ganar dinero con esta, la primera que les voy a enseñar el día de hoy se llama Transcript Transcript es una página totalmente increíble para nosotros empezar con este mundo del dinero por internet ya que consiste en nosotros transcribir audios en texto así de fácil si lo mejor de todo esta página es que está asociada a empresas súper importantes ahora bien nosotros estaremos haciendo transcripciones como esta claro esta está en inglés gracias exactamente lo que dice esta voz está transcrita acá en texto, aquí dice cargue su archivo obtenga una transcripción generada por máquinas al instante, reproduzca su archivo dicte lo que escucha y escribe la voz cargue su archivo, disminuya la velocidad y nuestro reproductor y escriba accesos directos que consiste esta página, esta página generalmente nosotros estaremos subiendo nuestros audios para nosotros empezar a hacer transcripciones y poder ganar dinero con esto utilizaremos páginas como Workana u otro tipo de páginas para nosotros empezar a transcribir ahora bien nosotros crearemos una cuenta como nombre completo, dirección de correo electrónico elige una contraseña y todo, podemos inscribirnos acá arriba a la derecha todas estas funciones tendremos para esta página tiene también para cargue sus archivos de audio, video y exporte transcripciones automáticas de archivo tanto como subtítulos SRT o web BBT ahora bien también sirve para transcripciones o subtítulos de videos esto puede ser para videos de TikTok y pues bueno para videos de YouTube también para nosotros colocar subtítulos en automático esta herramienta tiene esto ahora bien nosotros subiremos como dice acá en el pequeño tutorial o que la máquina directamente escuche el audio reproducido ahora pasemos a la segunda página web que en este caso sería Hotmart yo sé que ustedes conocen Hotmart, lo han escuchado creo que ya tienen cuenta y nunca han vendido ni siquiera un curso ahora bien les voy a enseñar como yo he ganado dinero con Hotmart con el marketing de afiliados ¿cómo sería el marketing de afiliados? para los que no saben marketing de afiliados es una opción en la cual nosotros podremos ganar dinero directamente con la venta de un producto quedándonos con una pequeña comisión o dependiendo de las condiciones que coloque la otra persona ¿cómo así que las condiciones de otra persona? bueno en este caso el producto que nosotros estamos vendiendo no es nuestro nosotros no trabajamos en ello, solo que lo vendemos, hacemos publicidad y en este caso nos quedamos con una pequeña comisión de venta del marketing de afiliados ahora bien ¿cómo vendo yo? por Hotmart no es mi ingreso principal el marketing de afiliados siempre tengo otras cosas en venta como pues tiendas digitales y en este caso pues me encargo directamente de hacer unas pequeñas ganancias con Hotmart ahora bien como podemos ver tengo este TikTok que se llama Tattoo Academies Plus para los que no saben pues bueno este TikTok yo lo puedo cambiar para los que no saben como yo inclusive gano dinero con esto yo soy muy fanático de los tatuajes y en este caso tengo esta página en la cual he subido pues una cantidad de 10 vídeos por TikTok la cuenta está totalmente nueva, pueden entrar, está abierta yo he hecho tutoriales directamente de los tatuajes ahora bien ¿de dónde saco los vídeos para yo subirlo en TikTok? lo que yo hago es descargarlo de los Reels de Instagram de otras personas y lo subo acá por ejemplo tengo este pequeño tutorial que subió a 23.000 visitas y vamos a bueno en este caso queremos evitar el copyright a ver este le vamos a mejorar las técnicas de Tattoo queremos evitar a toda costa pues en este caso el copyright pero como podemos ver he subido este vídeo ahora ¿cómo yo gano dinero con estas páginas? como podemos ver en esta página web que sería Hotmart cree este perfil y directamente los mando a un enlace de Hotmart un enlace del curso de Tattoo ¿qué hago yo? no solamente subo vídeos de Tattoo sino enseño o tutoriales de por ejemplo cómo mejorar las líneas, cómo hacer líneas derechas, cómo hacer diseños bueno en este sería el arte del tatuaje, delineando Tattoo tengo esta que aprende a hacer líneas, mira líneas perfectas aprende a hacer líneas perfectas como podemos ver aprende o aprende a hacer aprende a hacer líneas así se diseña un Tattoo y si vamos acá tenemos este curso de Hotmart como podemos ver Masterclass Portafolio Tattoo Experto de Hotmart Masterclass y podemos ver el producto accede al producto ¿por qué no tengo directamente un enlace de WhatsApp? por lo general las personas que hacen de marketing de afiliados en TikTok tienen un enlace a OneLink ¿qué sería OneLink? sería un enlace directamente a un WhatsApp para generar nuestra venta yo no me encargo 100% de esto, de verdad no estoy al 100% en esto entonces tengo un enlace directo he generado ventas pero estoy seguro que generaría más ventas inclusive si tuviera un enlace directamente a WhatsApp ¿por qué? porque habría una confianza entre el cliente y producto y esta persona se encargaría de comprar más y la tercera página en este caso sería Unibox Unibox es una página en la cual nosotros nos registraremos de una manera súper rápida es un bonio totalmente instantáneo de 200 puntos por un total de 2 dólares esto quiere decir que por cada 100 puntos que nosotros hagamos en la página ganaremos un dólar llena encuestas y le enviaremos un correo electrónico con una encuesta y pues bueno, correo electrónico avisará cuando esté una encuesta cuando ustedes ingresen ganarán directamente 2 dólares en esta página de Unibox y nosotros podemos registrarnos directamente con el idioma en español nuestros nombres, nuestros géneros, email, contraseña y pues bueno, un montón de cosas para nosotros ingresar como podemos ver los pagos son a través de Paypal, tarjetas Master Virtual tarjetas de regalo de Amazon y tarjetas Tango y pues bueno gente, estas serían las 3 páginas en las cuales nosotros ganaríamos dinero por internet la primera y principal, recuerde, sería la transcripción de audios a voces ¿cómo ganaríamos nosotros dinero con esto? pues bueno, con videos de YouTube o audios de personas transcripciones, ¿sí? en este caso serían para nosotros pasar de voz a texto número 2, marketing de afiliados el marketing de afiliados sería la opción de nosotros vender un producto que no nos pertenece y ganar comisión de venta hay comisiones de venta hasta el 5-70% de lo que vale un producto el producto que yo estoy vendiendo acá equivale a un total de 49 dólares y el total sería de 49.99, sería 50 dólares yo me gano 30 dólares de comisión vendiendo este producto inclusive la persona que es dueña de este producto gana 20 ¿qué quieren decir no? que ¿cómo yo voy a ganar más que la persona que creó el curso? hay muchas personas que están promocionando este curso no solamente yo hay, por ejemplo, 100 personas que venden este producto y pueden venderlo 100 veces y pues bueno, la otra persona gana por esas 100 veces 20 dólares yo solamente estoy vendiendo una vez así que bueno, inclusive esto es para que sea más familiar a la hora de vender que sea más agradable a la hora de vender nosotros el producto y sea más seguro a la hora de la comisión de venta y pues la tercera serían encuestas en líneas tienen pues todo el tutorial de cómo nosotros podríamos ganar es súper sencillo, ganar recompensas serían puntos, los canjeamos por dólares y recibiríamos pagos tantos como en Paypal tarjeta Master Virtual tarjetas de regalo de Amazon y tarjetas Tango así que bueno, gente espero que les haya gustado muchísimo este video no olviden suscribirse y dejarse un buen like aquí están tres páginas en las cuales nosotros podemos empezar a ganar dinero por internet si no saben cómo hacerlo de las transcripciones tengo páginas por acá por ejemplo con Fiverr, con Workana de cómo ganar dinero por internet así que espero que les haya gustado muchísimo este video no olviden comentar aquí abajo que les ha parecido estas tres páginas y nosotros nos estaremos viendo en el próximo video gente, chao estaremos viendo en el próximo video a priori re